a mí me muestran los correos porque son los hechos reales de nuestro pueblo simplemente me gusta porque en ellos encanta la pura verdad pues ponlos pues, órale ahí va embriágate con las producciones de Frequency Music Producciones Dicen que venían en un carro colorado traían cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado una camioneta gris con placas de california la talla bien arreglada Pedro Márquez y su novia muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quitaré y si no mi amistad se la pierde ¿De qué me sirve el dinero? Que estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, cuando en la caula se aviaron No dejaba de ser prisión Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el Mayor se decía que a Pablo nada le falte Voy a mandarte un papel escrito con lengua de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas El recuerdo que se no lo borra nada ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habían tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana Las rosas de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado Escuchas producciones De DJ El Izgarra El Depredador Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Habían pasado la buena La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Me creen entre los matorrales Ahí aprende a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Frequency Music Producciones Eiza Master Productions Te presenta La Zumba Mix Parte uno Un amigo Maestro en la pista Chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan practicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Embriágate con las producciones De Frequency Music Producciones El negocio que tengo Donde quiera me paseo El negocio me gusta que les suman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho Pagaste a kilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Encuentra las mejores producciones Con los DJs oficiales De Frequency Music Producciones De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Música 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 Música